Mi pequeño corazón le entrego a Cristo Mi pequeño corazón le entrego a Cristo Mi pequeño corazón le entrego a Cristo Yo le doy a Él mi corazón Ahora yo le entrego a Jesucristo Ahora yo me entrego a Jesucristo Ahora yo me entrego a Jesucristo Yo le doy a Él mi corazón Cristo quiere niños como tú, tú, tú Cristo quiere niños como tú, tú, tú Niños como tú, por ellos murió Cristo quiere niños como tú, tú, tú Cristo quiere niñas como tú, tú, tú Cristo quiere niñas como tú, tú, tú Niñas como tú, por ellas murió Cristo quiere niñas como tú, tú, tú Mi pequeño corazón le entrego a Cristo Mi pequeño corazón le entrego a Cristo Mi pequeño corazón le entrego a Cristo Yo le doy a Él mi corazón Yo le doy a Él mi corazón Gracias.